Estos bichos se han inventado una ley contra el fascismo para acelerar el proceso de represión que necesitan establecer y que ya han desatado para imponer la participación en las elecciones fraudulentas de julio de este año por encima de cualquier cosa. Haya o no haya candidato que les guste, esté inscrita la señora hasta el final o no esté inscrita, le guste o no le guste. No solamente es que van a obligar a que la gente vote, sino que van a prohibir cualquier manifestación en contra de ese sistema electoral fraudulento. Todo aquel que diga todo aquel que diga que el sistema electoral chavista fraudulento será tildado de fascista. Todo aquel que diga que participar en esas elecciones es un acto de traición a la democracia será tildado de fascista y llamar a la atención será una muestra de fascismo. Nos lo están diciendo a través de esa ley, pero ellos hablan de fascismo cuando se dirigen a los demás. Pero en realidad, ¿de qué se habla cuando se habla de fascismo? ¿Por qué esta gente, por qué estos estafadores, estos atracadores, estos delincuentes chavistas utilizan la palabra fascismo y no hay nadie que salga a rebatirles con criterio y argumentadamente que lo que ellos definen como fascismo es en realidad lo que ellos son? Porque no hay un liderazgo opositor. Lo que hay es una oposición falsaria bailando al son que les tocan estos criminales del chavismo. Por esa razón, yo creo que es necesario que nos preguntemos lo siguiente. ¿Quiénes son los verdaderos fascistas? ¿Debe prohibirse el chavismo por ser una organización criminal cuando salga ese régimen del poder? Si el chavismo es una organización criminal, ¿se puede uno sentar en la mesa con ellos? ¿Usted confía en Delsi Rodríguez para que ella decida quién es fascista y quién no es fascista en Venezuela? Que hable mi gente, la sección de participación en vivo que tendremos para responder estas y otras preguntas. A continuación, hoy, miércoles 3 de abril del año 2024, fuera de orden, número 819. Seguimos afuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta, gracias por estar con nosotros. Tengo que aprovechar para darle la bienvenida a un nuevo aliado comercial, a la gente de Eternity. Eternity es un servicio de previsión funeraria que está dirigido fundamentalmente a todos aquellos venezolanos que tenemos la preocupación por tener a nuestros familiares mayores, a nuestros viejitos en Venezuela, y que cuando ocurre lo que a todos nos va a pasar, porque todos vamos para allá, pues resulta ser que nos toca correr, porque no tenemos, complétame aquí, ¿cuánto tienes tú para lograr un velorio, un sepelio o una cremación decente? Eso es una locura. La gente de Eternity, quiero, vamos a ver si mañana podemos conversar con ellos un ratico para que nos expliquen esto. Me parece un servicio maravilloso, es un grupo de venezolanos que se han montado en esta idea. Luego de haber vivido ellos mismos esta situación tan difícil, la que significa tener a un familiar muy mayor o que, bueno, o que ocurra, porque la muerte le puede venir al mayor, al menor y al que sea. Y no tener cómo responder, y significa eso inclusive hasta la quiebra, no solamente emocionalmente, de estar en un momento tan difícil como la muerte de un familiar y tener también que lidiar con todo este tema. Entonces la gente de Eternity se han sumado a los aliados comerciales de este programa y de este canal. Les agradezco muchísimo por esa, por la confianza que le dan a este programa y a este canal. Y además de eso, les digo que me parece un servicio maravilloso. Espero mañana poder, mañana o esta semana, conversar con ustedes a propósito de lo que significa la previsión funeraria. Yo recuerdo que no es una cosa nueva, porque mira, mi bisabuela, mis bisabuelas, échale pierna. La señora pagó y pagaba mensualmente, como que era, semanalmente su, este, ¿cómo se llama? Su, 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 su cementerio, su servicio funerario. Y cuando la señora murió, tenía ella, su esposo, mi bisabuelo, mi bisabuela, tenía su puesto en el cementerio, tenía su velorio pagado, tenía hasta la corona, todo eso, ella se dedicó. Y si eso lo hacían nuestros mayores, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Eso no tenemos, o sea, es necesario, mire, la previsión es necesaria, la previsión es necesaria. Por cierto, la gente de Webfip.net, saludo también a la gente de Webfip.net, otro de nuestros aliados comerciales que tienen un servicio maravilloso para el que quiere montar su página web, que es un fastidio el tema de las páginas web, porque uno monta una página web para, y entonces tienes que estar pagando mensualmente. La gente de Webfip te soluciona el asunto porque lo pagas una sola vez y te olvidas de eso. Paz, tienes tu website listo. Así que bueno, gracias a todos por esta alianza comercial que estamos tejiendo y que nos ayuda a seguir adelante. Delcy Rodríguez, esa pobre muchacha desangelada, desajustada, con tuercas mal puestas, ha decidido que ella es la que va a decidir quién es fascista y quién no lo es. Pero ¿quién inventó el fascismo como teoría? ¿De dónde viene el nombre de fascismo? ¿Por qué se habla de fascismo? Bueno, ¿quién puede definir lo mejor que quien lo inventó como teoría? Benito Mussolini. El italiano Benito Mussolini dejó escrito claramente cuál era la doctrina de su movimiento. Vamos a leerlo. Para el fascismo, el Estado es lo absoluto, ante lo cual los individuos y los grupos no son más que lo relativo. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. El liberalismo negaba el Estado a favor del individuo. El fascismo reafirma al Estado como la verdadera libertad del individuo. Este existe en tanto existe en el Estado. Está subordinado a las necesidades del mismo y a medida que la civilización adquiere formas más complejas, la libertad del individuo se restringe cada vez más. Nosotros representamos un principio nuevo en el mundo, la antítesis pura, categórica y definitiva de la democracia, de la plutocracia, de la masonería. En pocas palabras, Mussolini planteaba un combate al liberalismo. Por lo tanto, usted no puede decir que un liberal es fascista, porque el liberalismo y el fascismo están en aceras completamente contrarias, porque el liberalismo clásico plantea la abolición del Estado para que sean los individuos los que tomen las propias decisiones. El fascismo plantea una reafirmación del Estado como ente superior al individuo y que inclusive lo que haga el Estado esté siempre por encima de la libertad del individuo. ¿Cómo puede entonces usted decir que porque alguien es liberal es fascista si más bien el fascismo está construido como respuesta al liberalismo? Es decir, como ideología para suprimir las libertades, para suprimir la democracia. Donde dice todo en el Estado, nada contra el Estado y nada fuera del Estado, no se les recuerda, no les suena esto a dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada. Quiere decir que el chavismo en realidad es una expresión fascista. Y en el caso particular de la Argentina hay que decir que el peronismo es un movimiento protofascista, como lo fue originariamente Copey en Venezuela, que la fundación de Copey se hace como una renuncia a lo que el movimiento del cual surgió el Partido Social Cristiano Copey era originalmente, que era un grupo de muchachos que formados por los jesuitas, por sacerdotes españoles, tenían, por los jesuitas de antes, ojo con eso, tenían en su mente la cercanía ideológica a el fascismo italiano, pero sobre todo a su expresión española, que era el falangismo español, el franquismo. Pero eso se acabó con la Segunda Guerra Mundial. Dejó Perón, tuvo que dejar al lado un poquito el tema de su cercanía al fascismo porque ya estaba mal visto. Tuvieron los demócratas cristianos que hacer lo mismo en muchas partes del mundo y en particular Rafael Caldera decide deslastrarse de sus viejos compañeros falangistas y montarse a la izquierda, a la centro izquierda, en el Partido Social Cristiano Copey. Eso significó un gran quiebre ideológico en su momento. Así como Betancourt rompió con el marxismo para montarse en la socialdemocracia y crear un partido que no se lo liquidaran en la Guerra Fría, de la misma manera Rafael Caldera rompió con el falangismo y con el protofascismo de esos grupos para montarse en un movimiento centro izquierdista social cristiano que sirviera dentro del juego posterior al final de la Segunda Guerra Mundial. Porque después de la Segunda Guerra Mundial decirse fascista era un peligro evidente porque los fascistas habían perdido la guerra. Y al fundador del fascismo, este señor Benito Mussolini, lo colgaron con la cabeza para abajo en una plaza, junto a su amante. No va, hey, estoy diciendo esto porque esto es la historia. No vayan a venir a decir ahora que yo estoy diciendo no que Nicolás cabeza para abajo, que Sicilia cabeza para abajo. Yo no estoy diciendo nada de eso. O sea, yo soy incapaz aquí de decir que el señor Nicolás Maduro es un fascista como Benito Mussolini y que puede terminar igual que ellos. Yo soy incapaz de decir una cosa como esta, ustedes lo saben. Ustedes saben que yo soy una persona que no han ido a odio ni malos deseos contra nadie en su corazón. Ni mucho menos voy a venir aquí a decir que Nicolás se llama igual que Nicolás Chauchesco y que tenía un esposo de Nicolás Chauchesco que era una diabla y que a los dos los acabaron a tiro en Rumanía cuando cayó el comunismo. Yo soy incapaz de hacer esas comparaciones, amigos. Ustedes saben que yo no han ido a esas cosas en mi mente. Ni mucho menos estar aquí diciendo que Benito Mussolini y Diosdado Cabello. Yo soy incapaz de hacer esas comparaciones, de que le pase algo malo a esa gente. Incapaz de eso. Que Dios los cuide y me los proteja para que jamás le ocurra nada malo. Ni mucho menos que al señor Diosdado Cabello se vaya a encontrar un día y se despierte con una braga naranjada puesta. Ay, Dios mío, qué angustia, pobrecito, ¿no? Yo soy incapaz de desearle cosas malas a ninguno de ustedes ni que terminen ustedes como terminaron los jefes del fascismo. O sea, no vayan ustedes a creer que yo soy tan malvado o así. Yo no le deseo mal a la gente. Jamás, jamás. Mucho menos a Nicolás Maduro Chauchesco. Jamás. Incapaz de una barbaridad como esa. ¿Qué más hay que decir con respecto al fascismo? Bueno, fíjate tú. Interesante este punto. El fascismo se caracterizó principalmente por ser un régimen dictatorial. ¿A qué se les parece? Por su oposición y liquidación de los enemigos políticos. ¿A qué se les parece? Por la exaltación del Estado sobre los intereses individuales con aquello de todo en el Estado, todo por el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Tradúzcalo. Cambie donde dice Estado, ponga revolución. Dentro de la revolución, todo fuera de la revolución, nada. El corporativismo. Los sindicatos debían estar también subordinados al Estado. ¿Y qué son los sindicatos hoy en Venezuela que se permiten? Sindicatos chavistas. Si no son sindicatos chavistas, los meten presos, los exilian, los matan. ¿Se permiten las huelgas en Venezuela? ¿Están prohibidas? ¿Y que unos trabajadores decidan dejar de trabajar y cerrar la fábrica en protesta por las malas condiciones laborales se permite en Venezuela? No, que se atrevan para que tuvieran lo que les pasa. También el fascismo buscaba el imperialismo colonial. Les encantaba este tema del imperialismo colonial. Como loco hace Putin, si nos ponemos a comparar lo que es Putin hoy con lo que fue Mussolini en el pasado, eso de querer implantar ese nuevo imperialismo, no se nos parece bastante Putin a Mussolini. Bueno, pero por supuesto, hay gente que le da por ahí. Esta ley que vimos en el primer segmento en detalle fue presentada el día de ayer por la desajustada de Delcy Rodríguez. Delcy se escribe con D de desajuste. Esta desajustada, de verdad, mire, yo le escuché la intervención completa. Hay una cosa de la que me di cuenta en la intervención de la desajustada esta, que era las caras de la gente que la estaba escuchando. Oye, a Delcy no la soporta nadie. La cara de vergüenza que tenía el hermano como diciendo Dios mío, pero es que no le di suficiente litio hoy. Delcy habla como una desaforada porque es una desaforada. Es tediosa, es aburrida, es histriónica chimba. O sea, la gente no sabe si aplaudirla o pitarla. La gente no sabe si reír o llorar. Todo el mundo como diciendo Dios mío, pero cuando se va a callar. Es como la carajita fastidiosa del salón. Cuando la carajita fastidiosa del salón se para a exponer. Que todo el mundo como que no se puede pitar, no puede hacer nada porque la maestra te está viendo. Pero todo el mundo quiere que se calle. Bueno, eso fue un acto de tortura. Fueron 25 minutos de tortura. Yo se le he hecho en un pequeño pedazo nada más porque yo aquí no voy a estar torturando gente. Fíjense lo que dijo la desajustada doña Eta. Y aquí yo respondo a quienes desde adentro y afuera hablan de los derechos políticos de un individuo. Yo les digo, no es derecho político quemar vivo a una persona. No es derecho político de agollar a los más humildes. No es un derecho político de nadie pedir sanciones contra el pueblo venezolano. No es un derecho político individual visto desde el liberalismo negar los derechos sociales y colectivos. Como lo estamos viendo hoy con mi ley en Argentina y esa corriente libertaria que se ufanan de hacer sufrir al pueblo. Así que esa solución final que piden para Venezuela. Mira la cara de la gente. Este es el detallazo. Mira la cara de la gente. Y esos son chavistas. Dígame esa que está allá atrás. Dios mío. Se está peleando contra el sueño de la pobre. Estos son chavistas. Atención. Esos chavistas son chavistas. Y tienen la cara diciendo como coño. Vale. Pero hasta cuándo. ¿Cuándo se acaba esto? Dios mío. La señora que está atrás está pensando. Ay ya caería el bono. Este que está en primer plano dice. Coño me están enfocando. Que ladilla. El que está atrás con la mano en la boca. Dice. Coño pero esta chama pana. ¿Cuándo es que se calla ella? Y atrás hay una riéndose. Debe ser que tiene un satisfier. Para solucionar estos graves problemas. ¿Verdad? Estos grandes momentos de ocio en la Asamblea Nacional. Continúa Desajuste Rodríguez. No es una solución final de más democracia. De más paz. Es la solución final que impuso Hitler sobre el pueblo judío, gitano y comunista de la Unión Soviética. Es la solución final que pretenden para apoderarse y entregar a sus amos y dueños las grandes riquezas de Venezuela en esas neoformas fascistas de la economía. Es la solución final para llevar a Venezuela al verdadero desastre. Y por eso hemos pedido en nombre del presidente Nicolás Maduro, acompañado de sus vicepresidentes sectoriales, hemos pedido a este honorable cuerpo que sabemos que desde que llegó ha sido un cuerpo antifascista. Porque derrotó los caminos terribles que había tocmado aquel parlamento del año 2015, que creó las peores condiciones materiales para nuestra república, para impedir el ejercicio de las grandes misiones sociales, para destruir el estado de bienestar social, para destruir el sistema de protección social en nuestra patria. Y ustedes también vinieron con esa mano curadora a adelastrar de raíz lo que había sembrado en el legislativo ese terrible parlamento, tristemente, del año 2015. Yo quiero cerrar con palabras de nuestro padre libertador Simón Bolívar. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo. Que esta ley sea nuestro puerto, sea nuestra gloria y nuestro preciado instrumento para garantizar la felicidad del pueblo venezolano, la democracia y la paz. Muchas gracias, honorables diputados y diputadas. Bueno, escucharon ustedes el eco adormecido de este lamento que hace que esté presente, no en nuestro soñar, sino en nuestras pesadillas, esta doña. Sin embargo, de verdad es bastante triste ver cómo la señora no se da cuenta del ridículo que hace, porque la gente se está burlando de ella. Tú ves la cara de la gente y dicen, coño, ¿cuándo se calla ella? En primer lugar. En segundo lugar, ella dice que no es ejercer derechos políticos quemar a la gente y matarla como mataron a Oscar Pérez y a sus combatientes después que se rindieron. Y asesinar a golpes al capitán Arevalo y presentarlo moribundo frente al juez que es. Porque estos hablan con esa superioridad moral como si ellos son un dechado de virtudes y como si son unas carmelitas descalzas. Y hablando y pegándole ecos contra el capitalismo y ella está vestida muy elegantemente. Esa ropa te la compraste ¿dónde? ¿Te la vendió quién? ¿No? ¿El hipocaterra? ¿O la compraste en el mercado del cementerio? Tarúpida. Hasta aquí alardeando ¿de qué? Si tú nunca has sido pobre. Hablando de los más humildes. ¿Cuándo has sido humilde tú, mi hija? Si esa beca que te dio la agua en Illinois todavía tiene real ahí. Hasta aquí hablando ¿de qué? ¿De qué? Desajustada. Disociada. Indigente mental. Que hay que amarrarte en la noche porque si no te pones a caminar por los topistas como los esquizofrénicos. Pero eres un esquizoide. Menos mal que tienes al hermano que tienes porque si no estarías recogiendo latas y caminando por los topistas de Prado del Este. Bueno ya estarías dando vuelta ahí. Diciéndole a la cámara. Yo no estoy loca. Yo lo que estoy es planetaria. Pero hablando de desajustados. Luego que habla. Porque es que esto fue un acto. Esto sí fue un acto de terrorismo. Ponía a hablar a esta señora. Ponía a hablar a Delcy Rodríguez. Un acto de terrorismo. Después que la ponen a hablar lanzan a Diosdado. Mírame esta. Al fascismo. No. Esto no lo digo yo. Con el fascismo. Lo he leído en otros lados y lo he revisado. Con el fascismo no se dialoga. No podemos sentarnos a discutir esta ley con el fascismo. Porque va a ser el cuento del lobo que hace la ley y hace que sea legal comerse las ovejas. Con el fascismo no nos vamos a sentar a dialogar. Al fascismo debemos combatirlo y vencerlo. Eso que él está diciendo de que con el fascismo no se van a sentar a dialogar. No es un mensaje para la acera de enfrente. Eso es un mensaje interno. Él le está diciendo a Jorge Rodríguez. Basta ya de que te vayas a sentar a dialogar con estos tipos. Eso es lo que está diciendo Diosdado. Diosdado le está diciendo a Jorge Rodríguez. Esta ley es para que dejes de sentarte con Gerardo Blay. No te vas a seguir sentando con los fascistas. Esa es la advertencia. Porque la represión es para afuera y para adentro. Y por cierto, Diosdado Cabello le hace una interesante advertencia a Manuel Rosales en este discurso. Y lo ayuda a recordar algunas cosas. Atención con lo que viene. Vencerlo. Y eso no corresponde solo al chavismo. Eso no corresponde solo al chavismo. Eso corresponde a cualquier venezolano de bien. Atención. Porque el que crea, el fascismo va a ir siempre contra lo que le estorbe. En el año 2002, en el año 2002, los chavistas sabíamos que venían por nosotros. Muchos que participaron y apoyaron ese golpe de Estado, no sabían que después iban por ello. ¿A quién? ¿Para quién es ese mensaje? Para Manuel Rosales, que fue a Miraflores el 12 de abril y firmó el decreto de Carmona. Diosdado le está diciendo a Rosales, acuérdate Rosales, que en el 2002, después que tú firmaste ese decreto, te iban a joder a ti también. Y le está recordando eso a Manuel Rosales, diciéndole, no te vuelvas a equivocar. No sabían que después venían ellos, les tocaba a ellos. O sea, hagamos un esfuerzo por aprobar esta ley, que haya un debate nacional, que se discuta, que recibamos los aportes, que sea enriquecida y que se aplique a aquellos que practican o tengan esta ideología, las más severas penas que podamos aplicarle. Bueno, el que no quiera escuchar, que no escuche. El que no quiera darse cuenta de lo que aquí se está montando, que no lo haga. Pero una cosa sí está clara. Está andando la maquinaria de la aniquilación contra todo aquel que no se ha hecho vista. Y el que no se quiera dar cuenta, amigos míos, lo siento mucho. ¿Y usted qué piensa? Nuestro segmento que hable mi gente. ¿Usted cree que Delsi Rodríguez tiene potestad y autoridad moral para acusar a cualquiera de fascista? ¿Usted cree que Delsi Rodríguez, con esta ley contra el fascismo, está desarrollando otro episodio de su venganza personal en contra de los venezolanos? ¿Usted cree que Diosdado Cabello le va a permitir a Jorge Rodríguez volverse a sentar a negociar con el fascista Gerardo Blay? ¿La ley contra el fascismo es el final de María Corina Machado? ¿Para dónde va todo esto? ¿Usted cree que el chavismo debe ser prohibido como está prohibido el nazismo y el fascismo a nivel mundial? Todas esas cosas me las puede contar enviándome un mensaje, solo un mensaje, a el número de WhatsApp que ve en pantalla. Usted me dice, Daniel, quiero participar y nosotros lo vamos a llamar. No llame. Escríbanos y dígame, quiero participar y nosotros lo llamamos. Así son las cosas. Así es la participación. Yo voy a agarrar mi libretica. Los voy a escuchar a ustedes. Voy a poner por aquí. Hoy es 3 de abril del 2024. Vamos a ver si la gente aquí está de acuerdo con la ley antifascismo. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Ay. Con John Rodríguez de Dembe. Dios mío, señor John Rodríguez. Llegó temprano usted. Estamos aquí temprano. ¿Sabes cómo es? Cuénteme. La lucha. Cuénteme. ¿Qué te puedo contar? Mira, es que, Dios mío, cabello, no hay una cosa que diga que funcione, ¿vale? Ese carajo hace y deshace a su manera. Esa gente hizo su ley a su manera. Y hay que reconocer que para el mal le están mandados a hacer. Así que a todos esos pendejos que andan creyendo en politiquero, mi hermano, es que no hay manera. No hay manera. Merecen por pendejo todo eso. Aquí no hay salida. Muchísimas gracias, estimado John, desde Denver. Vamos a escuchar más llamadas. Hay más gente que quiere participar. Vamos a ver qué nos dice un nuevo participante. Contesta que te estoy llamando. Contesta que te estoy llamando. Ah, bueno. Y entonces, ¿para qué nos escriben, amigos míos? Si no van a participar. Si van a participar, nos tienen que escribir. Y nosotros le llamamos. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. A ver, a ver. Recuerden bajarle el volumen al televisor. Y recuerden que si nos llaman de Venezuela, digan solamente su nombre y nos dicen. Y te llamo de Venezuela, ¿ok? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, Daniel. ¿Su nombre? José de Lexington, Kentucky. Adelante, José de Kentucky. Bueno, fíjate, referente a eso que estabas comentando de los hermanos Rodríguez. Más que recuerdo del secuestro del empresario este que tú lo comentabas recientemente, lo voy a decir hoy, el señor Nijao, de la famosa empresa en Huacara, donde el padre de estos hermanos fue partícipe y, bueno, cobró una alta cantidad de dinero en dólares que, bueno, quizás que eso es lo que ellos se están aprovechando, que tuvieron la oportunidad de estos hermanos de poder estudiar en colegios privados, universidades privadas. ¿Y dónde viven actualmente? En Contriclú, en Caracas, caballero, donde están metidos los grandes pacistas empresarios del país, pues, que son partícipes de esta situación que estamos viviendo todos los venezolanos, tanto los que estamos dentro o fuera del país, porque cada uno tiene sus familiares y depende mucho de las condiciones que se viven en el país. Un país donde está el gobernador de Carabobo desfilando vehículos de alta gama y ellos hablan de que hay unas situaciones con Estados Unidos donde que hay que están bloqueados, bloqueados y todas las semanas entran vehículos y entran cantidades de cosas al país y la persona del día que anda a pie, no tiene medicamentos, se vive muriendo de mengu en los hospitales. Entonces, ¿qué más fascista que ellos mismos, Daniel? Y básicamente eso lo entendemos todo. Así es, estimado José, que nos llamó desde el toque. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de escuchar a más personas que quieren participar. Contenta que te estoy llamando. Recuerden bajar el volumen al televisor o al equipo del cual nos escuchan, decirnos su nombre y de dónde nos llama. Si nos llama de Venezuela, con su nombre y decirnos que nos llama de Venezuela, es suficiente. Aló, aló, contenta que te estoy llamando. Bueno, pero ¿para qué escribe si no van a contestar? Estamos mal. Si usted escribe porque quiere participar, por favor, evidentemente, conteste cuando lo llamamos, porque si no, la cosa no funciona. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. A ver, a ver. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Te habla Francesco de Salerno. Francesco, ¿cómo está? ¿Cómo está esta cera? Vene, vene. Vene. Tú todo vene. Tú todo vene. Ay, no podemos hablar italiano, Francesco, nos van a acusar fascistas, porque como Mussolini hablaba italiano, ahorita me cae la ley por culpa tuya. Sí, es verdad, es verdad. Solamente, te quiero comentar, Daniel, aunque no es el tema que estás tratando, pero a un segundo nada más, la oposición venezolana es culpable de que muchos de los venezolanos que tuvimos que salir, incluyendo a mis padres, que eran italianos, pero que hicieron vida en Venezuela y tenían a su país como, a Venezuela como a su país. Mi madre falleció el año pasado de insuficiencia renal crónica terminal. Estuvo siete años en diálisis porque en Venezuela no le garantizaban el tratamiento. Y murió el año pasado sin poder ver a sus nietos, sin poder volver a su país y murió en una tristeza infinita. Ellos también han sido corresponsables de toda la situación que ha sucedido en Venezuela, lamentándolo mucho. Y no terminamos de entender que ese es un sistema, una estructura criminal que no saldrá nunca a través de los votos y que nos siguen creando ilusiones. Sabemos, los que tenemos un dedo de frente, que eso no se va a dar de esa manera. Y lastimosamente hay muchos venezolanos que siguen pensando de esa manera. Te agradezco mucho por tu programa y este espacio y esta oportunidad que nos das de hablar, Daniel. Gracias a ti, Francesco, por tu participación y por lo que nos dices. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí dispuesto a participar. Por supuesto, hay tantas historias y tantas cosas que nos cuentan, pero imagínense. Buenas noches por allá en Alemania. Buenas tardes, buenas noches. Su nombre, por favor. Mi nombre es Ernesto Rondón, Venezuela. Ernesto, dígame. Bueno, que yo pienso de que con esta ley, esta nueva ley, este proyecto de ley fascista, en verdad, más que soluciones, lo que causa es un psicoterror de Estado bastante fuerte y bastante crítico, en verdad. En verdad, a mí no me convence y lo veo como todo un peligro para todos los venezolanos. Gracias, señor Ernesto, que desde Venezuela nos da su opinión a propósito de la ley antifascista. Vamos a ver si tenemos más personas dispuestas a darnos su opinión. ¿Usted está de acuerdo con la ley antifascista, sí o no? Recuerde, cuando nos llame bajar el volumen al televisor y si nos llama de Venezuela, con decirnos su nombre y que nos llama de Venezuela es suficiente. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Habla con Marcos, Venezuela. Marcos, adelante. Saludos, mi hermano, agradecido contigo porque le quitan la venda de los ojos a muchas personas a través de este medio y me encanta, me encanta tu contenido, soy Fer, el seguidor. Una cosa que quería acotar, el venezolano común está cegado, lamentablemente estamos cegados y me incluyo porque yo fui parte de esa ceguera que no nos queremos quitar, parte del engaño y de seguir creyendo que vamos a unas elecciones justas y transparentes. Es doloroso, es doloroso. Mira, si tú supieras en Estados, si tú supieras cuánta gente se moviliza, cuánta gente se moviliza para apoyar a este candidato que tenemos como presidente, porque tenemos, porque tenemos, que no lo creamos, lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo por 40 años más porque esta gente son unos dictadores y lo van a seguir siendo aunque la gente no lo crea y hay veces que uno se frustra como joven, como emprendedor porque lamentablemente vivimos en un país sin derechos y es lamentable y es difícil creer que esta gente puede salir por la vía electoral, es muy, muy difícil y es bueno cuando la gente lo entiende porque esta gente son como te digo o sea es la plaga la plaga de la izquierda como lo dices tú es la plaga y es la peor plaga es la peor plaga que tenemos en este país y hasta que no lo entendamos nunca lo vamos a poder superar muchísimas gracias estimado Marcos quien nos dio su parecer también desde Venezuela vamos a ver a quien más tenemos que quiera participar recuerden bajarle el volumen al televisor cuando nos vayan cuando reciban la llamada y recuerden que se llaman de Venezuela con decirnos su nombre y que nos llaman de Venezuela es suficiente contesta que te estoy llamando buenas tardes buenas tardes tu nombre por favor si te habla Jesús Sánchez desde Michigan adelante Jesús desde Michigan bueno yo quería dar mi opinión acerca de lo que está pasando ahorita con respecto a la ley esta que aprobaron y yo digo que bueno al contrario creo que luego de que esta plaga la saquemos de uno o de otro modo escóndanse donde se esconden tenemos que hacer como hicieron en los juicios de Nuremberg esta gente hay que darles con todo porque le han hecho demasiado mal al país no hay que andar con tibiezas es triste lo que está pasando en el país y siempre hablan de muy suave ay no pero que el gobierno no que tal y que a esta gente hay que darles duro y buscarlos donde hay que buscar y hacer justicia ya basta de tantas tibiezas gracias estimado Jesús desde Michigan por tu opinión vamos a ver si tenemos más gente que quiera participar la tarde de hoy recuerden bajar el volumen al televisor o al teléfono cuando nos estén escuchando para en efecto permitirles su participación recuerden por favor no llamar nosotros les llamamos por favor no llamen nosotros les llamamos me dan me escriben un mensaje y nosotros les llamamos porque es la forma correcta de hacer las cosas se los agradezco por favor vamos a ver si tenemos más personas por aquí a ver a quién está por aquí creo que tenemos a alguien acá vamos a ver recuerde por favor no llamar se los repito las personas que ya me voy a tener que bloquear porque entonces no están entendiendo cuál es la dinámica escuchamos a otra persona que quiere participar vamos a ver buenas tardes con quien hablo hola que tal te habla Guillermo de Santiago adelante Guillermo mira soy muy seguidor de tu programa tienes mucha razón en lo que dices de verdad que sí y también pienso de que las personas que claman por llamar a votar no se les escapa la razón tampoco pienso que todos tienen razón ¿por qué? porque si bien es cierto todo lo que tú dices tiene mucha verdad también es cierto ajá y qué propuesta hay sobre la mesa las armas la ayuda internacional de militares de los cascos azules gobierno con Guaidó y cómo no fue con él Oscar Pérez un mártir otro mártir Ronald Ojeda que lo asesinaron aquí en la ciudad donde radicó hace más de 10 años yo quiero volver a Venezuela también pero sabes bajo estas condiciones ni loco no podemos votar las máquinas creo que llegaron pero tienen que tener pasaporte vigente una locura total entonces la única esperanza que tiene ahorita la gente lamentablemente es ir a votar y estos carajos son en términos de boxeo los campeones para derrotar al campeón se necesita mucha fuerza ¿me entiendes? no está fácil está trancado este juego pero yo creo que la única propuesta real ahorita es que estos carajos se unan y de una vez sacarlo así sea te digo la verdad a mí no me convence Manuel Rosales de verdad que no para nada pero si es Manuel Rosales prefiero un Manuel Rosales hermano que es un maduro en el poder saludos Daniel felicitaciones por tu programa saludos gracias muy amable gracias por su llamada saludos por allá tengo muchas ganas de irme a Cantabria para conocer más de las maravillas de Cantabria con la gente de la posada Somavilla porque de Cantabria es un maravilla con la posada Somavilla tengo ganas de pasear tengo ganas de ir conocer más cosas de la cultura de esa zona y por supuesto hacer esa inmersión adicional en la cultura del norte de España y sobre todo en su gastronomía con la gente de la posada Somavilla de Cantabria todas sus maravillas leer más es necesario y nuestra querida Saida Belén Martínez nos ayuda a comprender lo que significa llevar a Venezuela en nuestro recuerdo y en nuestras anécdotas allí es donde está nuestra nacionalidad en el olor de la comida cuando llegábamos a la casa en el olor de la escuela en el olor a tiza en los juegos del patio del colegio y en las carreras en la plaza de la zona donde vivíamos todas esas cosas forman parte de lo que me dio la luna las cosas bonitas de Venezuela en un solo libro lo que me dio la luna de Saida Belén Martínez está a la venta a nivel mundial en Amazon decir que todos vamos a morir amigos míos no es para que nadie se asuste es para que todo el mundo tome sus previsiones Eternity es un servicio de previsión funeraria que nos permite a los venezolanos que estamos fuera del país tener con un pago mensual mínimo por persona asegurado todo lo que significa o mejor dicho estar prevenidos ante la eventualidad de la ocurrencia del fallecimiento de un familiar para que al momento de que ocurra lo que a todos nos va a ocurrir porque a todos nos vamos a morir nosotros no tengamos que estar dando carrera la gente de Eternity nos permite que acortemos distancias en momentos difíciles y con este servicio de previsión funeraria estaremos pagando de forma mensual la posibilidad de tener todo el servicio funerario cuando ocurra lo inevitable no nos pongamos a pensar que como no pensamos en la muerte no va a ocurrir la cosa va a ocurrir y hay que estar preparado Eternity servicio de previsión funeraria acortando distancias en momentos difíciles y tú quieres estar aquí tú quieres que tu empresa tu servicio tu emprendimiento lo que quieres vender esté a la disposición de toda esa gente que se encuentra allí del otro lado de la pantalla por supuesto que puedes escríbenos un mensaje al correo que ves en pantalla y serás uno más de nuestros aliados comerciales escríbenos ese correo nos planteas tu necesidad y por supuesto que una alianza comercial con nosotros es posible anúnciate con nosotros en este programa y en todos nuestros contenidos por supuesto que es posible más llamadas vamos a ver hay alguien más que quiera participar a ver a ver buenas tardes con quien hablo su nombre buenas tardes Daniel te habla Alessandro desde Canadá Alessandro adelante mira bueno primero te quería te quería agradecer por el desclose que hiciste en la primera parte de todo ese desastre que están por aprobar los chavistas y quería decirte que más allá del término fascismo o cualquier otra denominación que ellos pretendan ponerle lo que yo veo es que esa ley es como un giro de la represión como hacia un aún más totalitario entonces siento que quienes están viendo ahorita elecciones realmente no están viendo pero nada porque lo que se viene con esto va a ser realmente tiempos muy oscuros para Venezuela ya vimos como algunos periodistas analistas venezolanos muy apreciados por nosotros se están autocensurando para evitar sanciones o poner en riesgo su vida y su familia así que yo creo que lamentablemente las trochas y la unidad del éxodo venezolano se va a multiplicar muy pronto gracias gracias estimado Alessandro en efecto parece ser que por cierto fue algo que dijo en este programa el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina finalizando el año pasado que venía la operación Cerrojo y mira por donde vamos tenemos más participación de la gente recuerden bajar el volumen al televisor o al teléfono o al aparato desde el cual están escuchando el programa y si nos llama de Venezuela con decirnos su nombre y que son de Venezuela es suficiente buenas tardes con quien hablo buenas tardes hablas con Zuliger de Venezuela como es tu nombre Zuliger Zuliger adelante ajá gracias aquí estamos unos admiradores de tu trabajo y bueno que te puedo decir aquí estamos a merced de Lampa estamos a merced de Lampa es difícil todos los días pararse para salir a trabajar para lograr todos nuestros sueños y que esta gente estos políticos lo que estén es pendiente de destruirnos todos los días nuestro futuro porque esta gente se presta para hacernos daño a todos esta gente no nos quiere esta gente es mala así es estimada Zuliger gracias por tu llamada y por su participación desde Venezuela vamos a ver a quien tenemos por aquí dispuesto también a participar a ver me están enviando solicitudes de videollamada obviamente no podemos atenderle vamos a tratar de escuchar a alguien más en el tiempo que nos queda a quien tenemos por allí aló 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 buenas tardes con quien habla su nombre por favor con Gabriel Vera adelante Gabriel de donde me llamas de Santiago de Chile adelante Gabriel bueno mira de repente a veces hablar de las de las leyes internas que se puedan aprobar en Venezuela a veces de repente da como pesar pero eso nos sirve para de repente ver como que por donde quieren ir esta gente esta gente pienso que vienen dando pasos ya descarados como para determinar que una dictadura pero ahora sí a cielo abierto pues ok declarados este obviamente María Corina esta es la parte que como que más me preocupa no le tengo nada de fe nunca le he tenido ningún político nada de fe pero creo que era ya como una de las últimas piezas de lo que quedaba de repente de una de una representante o de una líder por decirlo así creo que ya no hay más pues porque fueron acabando con todos y creo que esta la dejaron de último simplemente porque parece que tendría el menor poder político porque nunca la apoyaron de ningún sector pues entonces ¿qué pasa? yo pienso que ella debió salir o o el próximo líder nunca debieron quedarse obviamente las elecciones no es una opción no sé si hay antecedentes de de una fuerza armada desde afuera de unos mismos compatriotas que habrán salido no sé si en alguna parte de la historia del mundo eso habrá pasado claro claro Simón Bolívar el ejército libertador Simón Bolívar organizó un ejército de fuera de Venezuela en mayor ocasión lo intentó hacer Francisco de Miranda lo hicieron en distintos momentos distintos venezolanos lo hizo Román Delgado Charbó en la invasión del Falque lo hizo Ciprano Castro Juan Vicente Gómez con la invasión de 60 personas que terminó tomando el poder en Caracas o sea que aquí nadie está inventando nada nuevo hay que leer la historia para darnos cuenta de eso vamos a ver si tenemos alguna llamada adicional la tarde de hoy que hable mi gente atención 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 con quien hablo Eric Lacobara adelante Eric de donde me llama de Houston adelante bueno nada me encanta cuando este le lanzas todos esos insultos a a todos esos chavistas que están ahí en el gobierno y de verdad que hablar de elecciones con esta cuerda de ladrones y de todos los términos que se le va a poner a esta gente pues no hay no hay razón ya estamos viendo y cuando dice que están afilando los cuchillos verdad con todas estas cosas diciendo vamos a ganar las elecciones y después que ganemos vamos a terminar de cerrar la puerta bueno parece ser que es así estimado Eric gracias por tu llamada creo que tenemos más gente que quiere participar vamos a ver quien nos llama o a quien estamos llamando ahora quien quiere participar buenas tardes con quien hablo su nombre habla con Gabriel Brito adelante de 24 años de donde me llamas de Lima Perú Perú adelante Gabriel ok bueno mira sabes que yo he estado viendo muchos programas hace tres años todo y es muy atento a lo que es el contexto geopolítico y el contexto político nacional de Venezuela y a nivel internacional y lo que yo estoy viendo basado en toda la historia de la política venezolana y en todo lo que ha pasado desde que entró el gobierno de Chávez al poder y la política actual que tenemos ahorita los dirigentes pobres que tenemos ahorita a nivel de oposición yo considero que la solución en el país es que llegue un nuevo liderazgo al país un liderazgo que ofrezca que ofrezca amnistía a los actuales dirigentes al actual régimen al actual gobierno ¿cuál es el argumento que sostiene que sostiene esto que estoy diciendo? lamentablemente el gobierno el régimen de Nicolás Maduro se encuentra en una posición de jaque en el cual ellos no pueden ellos no pueden soltar el poder porque si no los matan o se van presos entonces ellos ahorita se encuentran en una situación que ellos tienen que morir con las botas puertas entonces la oposición o sea viéndolo desde el punto de vista opositor tienen que verlo desde el punto de vista del enemigo el enemigo no va a soltar el poder por la vía pacífica entonces ¿qué es lo que están promoviendo los líderes opositores ahorita en el país? están promoviendo la mayoría una agenda radical otros están promoviendo una agenda de votos hay otros que están comprados o sea no hay un liderazgo que ofrezca un pacto histórico un pacto en donde se les ofrezca la seguridad dentro de Venezuela y la no extradición a ellos a cambio de que ellos suelten el poder ¿me entienden? obviamente que no es bueno que haya impunidad en el país pero se tiene tiene que llegar un líder que ofrezca que ellos dejen el poder a cambio de su seguridad porque ¿tú crees que ellos no quieren dejar el poder? los militares ellos están cansados de toda esta situación pero la mayoría están pedidos por los Estados Unidos la mayoría tienen delitos de lesa humanidad esos carajos sueltan el poder y van presos y nadie se quiere ir presos ¿me entienden? entonces a ver a ver si entiendo Gabriel entonces la salida sería decirle a los chavistas que se les van a quitar todos los juicios en la haya se les va a permitir que usen todo el dinero que se robaron se les va a dar impunidad para que se vayan recuerda que no es para que se vayan recuerda que Venezuela por ley por constitución está prohibida la extradición de venezolanos sino que se tiene que abrir un camino a que el gobierno deje el poder por la vía pacífica y no por una intervención militar extranjera o por una sublevación militar interna o sea confiar o sea confiar o sea confiar o sea confiar en ellos no no se trata de confiar en ellos claro porque si tú vas a llegar si tú llegas a un arreglo con alguien si tú vas a llegar a un arreglo con alguien lo primero que tiene que haber es confianza entre las partes obviamente entonces si si quieres llegar a un arreglo con ellos tendrías que empezar confiando en ellos tú confías yo dado cabello no obviamente que no pero que es lo que sucede que se tiene que se tiene que promover en Venezuela una salida viable no se trata de salidas radicales y a ti te parece viable y a ti te parece viable confiar en Diosdado Cabello en Padrino López en Silvia Flores me parece viable tiene que sentarte con el enemigo a negociar o sea que tú confías tú confiarías en Diosdado no que confiaría pero entonces entonces defónete porque me estás diciendo que hay que confiar en ellos y me estás diciendo que es viable hay que hacer un el dirigente nuevo que venga al país tiene que ofrecer un pacto tiene que ofrecer al chavismo de no agresión claro exactamente o sea como Rosales pues como Rosales vamos a ponerte vamos a ponerte un ejemplo a ver ponme dos si tú fueses el que tuvieras en el poder estuvieras perseguido por los narcotráficos por el gobierno de los Estados Unidos tienes amenaza de cárcel tienes amenaza de todas estas cosas tú no vas a dejar el poder voluntariamente por la vida pacífica claro que no vas a ejercer todo tu poder para mantenerte ahí y no por un tema de que quieras mantenerte ahí es por un tema de supervivencia el tema que se está viendo en Venezuela con el régimen ellos están en un modo de supervivencia que es lo que ofrecen los dirigentes opositores los dirigentes opositores lo que ofrecen es una guerra hermano lo que ofrecen es pero Manuel Rosales no está ofreciendo una guerra María Corina Machado no está ofreciendo una guerra Rauseo no está ofreciendo una guerra ellos están ofreciendo participar en unas elecciones y María Corina Machado ha dicho en distintas oportunidades que ya nadie la saca del camino electoral entonces yo no sé a quién te refieres tú cuando dices que están planteando una guerra ahí se le cayó la llamada colapsó es que pasa el problema es amigos míos el problema es el poder el poder mantener una una posición argumentada cuando en realidad no estamos hablando de una gente que actúe en función de la dinámica política buenas tardes ¿con quién hablo? ah H. J. J. Daniel ¿con quién hablo? ah Daniel su nombre por favor Daniel Daniel tocayo tocayo bueno está bien me hubiese dicho tocayo yo estoy pensando que está mamando gallo chico coño oye vale pero qué problema esto es mira este es el problema llamarse Daniel pana cuéntame coño pana qué vaina vale bueno my brother de Venezuela te llamo mira oye vale este muy interesante todo tu argumento tu comentario tu forma de decirlo tu inteligencia te felicito Daniel este me gustaría oye saber un poco de tu biografía dónde creciste cómo fue tu infancia tu bachillerato no yo no lo sé pues por lo menos me interesa este ¿como para qué? mira bueno chico oye porque eres un personaje interesante pues o sea porque porque sí no 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 es tanto en realidad lo que interesa aquí es el país lo que interesa aquí es lo que está haciendo el el tema no no y tu argumento no 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 claro bueno no en realidad estaba como tirándote flores pues gracias mira ya bueno a tu hora vale es un gusto un placer mira este oye un recordatorio del año 2004 en la en el famoso revocatorio eso lo tenía súmate y la gente del petróleo yo participaba en un sector donde habían 16 personas en el la broma esa que inventaron de recoger la firma en la calle en plena calle y tal y yo era el último de del de la pista porque bueno era recolectivo y tintante de firma y tal ¿no? entonces de golpe y porrazo días antes de comenzar el evento propio de recolectar las firmas en la calle vino el tribunal o porque alguien introdujo yo no sé qué y dictaminaron de que súmate y la gente del petróleo no podían administrar ese proceso porque eso era un proceso político y ellos no eran sino que ONG o qué sé yo oye vale pero mira la oposición los partidos políticos parece que hubieran hecho una fiesta cuando le salió ese dictamen del tribunal supremo porque inmediatamente o sea en ningún momento salieron a decir y bueno y súmate también se dejó quitar eso así como unos como unos niños pues un chupete entonces el caso es que empezó una rebatilla después de que este centro de recolección para ti cinco para acá diez para D y eso se volvió un pasticho entonces bueno yo lo traigo así a relación como una cuestión de anécdota que todo esto está pinchado hace muchos años ya aquí aquí este de verdad estos partidos políticos son una aló si te escucho ah disculpa entonces bueno yo yo pasé de ser el último en la lista de recolector itinerante a tener que administrar el proceso ahí en ese punto porque era el único que estaba militando en un partido político en ese entonces la causa R entonces bueno este era una cuestión así totalmente anecdótica y bueno y bueno por otro lado pienso que aquí esta nueva ley que están discutiendo pues no va a dejar otra oportunidad a las personas de dejar de manifestarse y hablar pendejada y empezar a pensar seriamente en una solución más clara pues gracias el tocayo que nos llamó desde Venezuela por su opinión y planteamiento vamos a ver si hay alguna llamada adicional antes de despedirnos vamos a ver a quien tenemos por aquí una última llamada por hoy con quien tengo el gusto Daniel es Juan de Europa Juan adelante del Reino Unido del Reino del UK adelante para tomarnos hay unos unos Irish a ver tu opinión mira una pregunta que te quiero hacer para varer un poco las preguntas y los benditos temas repetitivos mira tú lo consideras que tal vez en Venezuela para restablecer la democracia no hace falta un régimen de ordenamiento tanto social como institucional institucional y de muchas otras cosas porque poner a gente que está muy ignorante que no tiene no tiene idea de ideas políticas y no sabe diferenciar de lo que es un partido socialdemócrata progresista o tal vez pseudo liberal como algunos otros por ahí antes de llegar a esa etapa y obviamente no es una pregunta que te quiero hacer y no ir a unas elecciones que no tienen ningún sentido no considerarías que haría falta un régimen de ordenamiento primero porque bueno ahí te la dejo bien estimado Juan gracias por tu llamada y por tu pregunta que me sirve para darle cierre hoy le dando cierre al programa de hoy yo sinceramente creo que es una buena forma de hacer la pregunta estimado Juan porque mucha gente considera esa infame pregunta del bueno y tú que propones como un argumento cuando se les cuestiona que sigan transitando el camino que llevan 25 años transitando en efecto yo estoy convencido de que una situación en la que el país lleva 25 años no se va a solucionar con un gobierno de emergencia de 3 años ni de 4 años porque estamos hablando de un daño que sería hecho a generaciones completas estamos hablando de una población entre que en este momento la población que tiene entre 25 y 35 años de nacionalidad venezolana sienten que han sido derrotados y arrasados y que no tienen país y ya eso significa muchísimo porque cuando una persona considera que lo único que tiene como venezolano en la perspectiva es emigrar eso genera un desapego nacional muy importante luego tenemos a una población mayor de 50 años que siente que todo para lo cual trabajó lamentablemente no sirvió para nada estamos hablando de gente que logró con trabajo y sacrificio comprarse una casa comprarse un carro formar una familia y que hoy en día eso no sirve de nada ni vale de nada y estamos hablando de unos jóvenes menores de 25 años que lo único que han visto es este desastre esta desgracia como salimos entonces de esto bueno en primer lugar necesitamos evidentemente necesitamos un liderazgo y no lo tenemos necesitamos un liderazgo civil un liderazgo cívico y necesitamos además de eso un liderazgo militar y yo quiero hacer énfasis en eso porque tampoco lo tenemos no tenemos un liderazgo militar no tenemos un liderazgo de hombres de armas porque han sido los hombres de armas a los cuales la sociedad venezolana ha acudido en momentos de crisis estructurales como esta y usted dirá bueno pero los militares bueno pero Oscar Pérez era un hombre de arma y no era militar era un policía a Ronald Oueda si Ronald Oueda era un militar un joven militar prácticamente un cisne negro un hombre que no conocíamos y que tenía una profundidad de pensamiento que lo estamos exponiendo aquí en los programas que hemos tenido y lo vamos a seguir haciendo estamos hablando de un liderazgo militar que sea capaz de entender lo que es la historia de Venezuela y lo que es la dinámica de nuestra sociedad pero además de eso hay algo muy importante si nosotros revisamos lo que plantean todos aquellos que participan en política en Venezuela nos damos cuenta de que nadie tiene un planteamiento con respecto a la educación es decir usted revisa lo que es el planteamiento fundamental de lo que hizo el chavismo que hizo el chavismo llegando tomó el control de la educación ¿por qué? porque sabían a lo que iban a esclavizar a la sociedad y la única forma de esclavizar a la sociedad es como decía Bolívar que nos han esclavizado más por la ignorancia que por la fuerza y estos tipos si son bolivarianos al revés utilizan los planteamientos de Bolívar para hacer todo lo contrario maldito soldado que dispara contra su pueblo ellos disparan contra el pueblo un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción ellos quieren al pueblo ignorante para destruirlo que nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza mantienen al pueblo ignorante para poderlo dominar entonces ¿cuál es el sentido de todo esto? nosotros en principio tenemos que entender que la sociedad venezolana querrámoslo o no tiene unas particularidades en cuanto a su dinámica política que siempre pasan por los hombres de armas pero en este momento ¿dónde están esos hombres de armas? seguramente los habrá porque Ronald Ojea andaba por allí nosotros no lo habíamos visto pero esos hombres de armas deberían entender que ellos no pueden actuar por la libre pensando en que van a organizar cualquier tipo de movimiento sin considerar las particularidades de la sociedad venezolana y sin entender y comprender que tienen que organizarse partiendo de todas las experiencias pasadas que han fracasado que necesitan liderazgo que necesitan comprensión de la nación que necesitan conocer bien al enemigo y que necesitan tener suficientes recursos para enfrentarse en el terreno que corresponde y no en el terreno donde el enemigo es más fuerte segundo lugar el liderazgo militar que se forja en el futuro debe entender que no pueden confiar en esa clase política falsaria y prostibularia porque todos los movimientos en los que los han involucrado los han develado ellos y además de eso necesitamos una clase política que comprenda que aquí lo que corresponderá al momento de la salida del chavismo es un reseteo sociocultural que creo que en el único país o en uno de los países en donde lo hemos visto en la época contemporánea ha sido en el Japón de la posguerra se habla mucho de Alemania pero en Japón en Japón hubo que hacer un reseteo cultural mayúculo en Japón había una situación prácticamente feudal donde la ciudadanía no hablaba el mismo idioma que el emperador hablaba de idiomas distinto o sea lo que decía el emperado no lo entendía su pueblo donde una persona trabajaba en una empresa habían dos grandes monopolios que eran los dueños del país y donde una persona trabajaba en una empresa porque su papá había trabajado para esa empresa y su abuelo también es decir prácticamente una situación feudal un estado feudal que de paso establecía unas dinámicas sociales que a lo que a lo que llevaban era a la servidumbre y a la esclavitud de la población germen del surgimiento de regímenes como el que surgió hoy que se montó en la segunda guerra mundial siendo así las cosas en que hay que pensar aquí aquí lo que hay que pensar es en un reseteo sociocultural que solamente va a pasar por la educación aquí hay que demoler ese sistema educativo chavista porque el sistema educativo chavista es la base fundamental de la esclavitud de la sociedad venezolana eso del hombre nuevo eso de las escuelas bolivarianas eso de los liceos de talento toda esa cantidad de barbaridad que se han inventado que si las universidades bolivarianas que si las misiones donde estafan a la gente diciéndole que son licenciados doctores médicos y tal y lo que son y lo que son es indigentes con un título con un título de papel que si se les moja se les acabó evidentemente aquí quien plantea eso no lo plantea nadie aquí lo que te hablan es de hasta el final de que vamos a recuperar la industria petrolera no nos dicen con quien nunca de que vamos a a liberalizar la economía y la educación que o sea donde está el planteamiento profundo que hay que hacer allí el reseteo que es lo que pasa que ellos no pueden plantear un reseteo sociocultural esa posición falsaria porque ellos en realidad no quieren salir del chavismo ellos lo quieren sustituir que es distinto por eso es que hablan de salir de Maduro y no de salir del chavismo ellos sueñan con estar sentados allí donde está Nicolás con los mismos poderes con la misma posibilidad de hacer negocio con los bonos de la deuda con la misma posibilidad de hacer negocio con PDVSA porque son estructuralmente iguales ese es el gran problema por eso es que cuando me llamaba el amigo Gabriel del Perú y que me decía que había que llegar a una negociación con ellos pero la negociación se basa en la confianza usted confía en Diosdado Cabello usted confía en Nicolás Maduro oye si usted confía en ellos y usted consigue que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello confíen en usted una persona que me diga a mí que Diosdado Cabello confía en él es suficiente para yo desconfiar porque si usted se ha ganado la confianza de Diosdado Cabello es porque usted es como Diosdado Cabello entonces amigo mira hay que tener cuidado con lo que se desea porque mira volverá Monitor Hípico volverá Alicán volverá Héctor Alonso volverá el Caribe Palma volverán los datos del guerrero Bogarín volverá volverá Catirebello volverá Winton volverá Cañonero volverá My Own Business volverá Don Fabián volverá el campeón Juan Vicente Tovar volverá 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 Huracán sí volverá Cantaura pero Chávez Chávez ni con las esferas del dragón ni con la huija jamás de los jamases lo verán volver nosotros nosotros volvemos mañana con más fuera de orden hasta entonces fuera de orden fue presentado por Hispanidad abogados y asesores en España el bufete número uno en extranjería obtención de nacionalidad española y asilo hablemos hablemos de escocia en castellano tus viajes a escocia en tu idioma tu asesor Gustavo en Estados Unidos la mejor póliza la que compras de ayer la segunda mejor la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde Karelis Bustos y su novela la vida es el mismo infierno la cruel cotidianidad Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro lo que me dio la luna AMBS Servicios en Estados Unidos el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago Eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles se lo repite nada faría Chávez se murió y no vuelve que no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite nada faría Chávez está en el infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!